Kara Sevda o Amor Eterno es una de las mejores series de drama turco, algo que ha sido reconocido a nivel mundial. Su gran historia de amor y venganza es una de las más emotivas que has de ver, además de la espectacular actuación de sus personajes principales que son Kemal Linihan, interpretados por Burak Hauchivit y Neslihan Atagul, y sumado a esto todo el elenco de esta excelente novela que se ha ganado el amor de todo el público a nivel mundial. Por ese motivo muchos desean saber más sobre la vida sentimental de estos grandes actores. Y en este video te mostraré y contaré quiénes son las parejas en la vida real del elenco de Kara Sevda o Amor Eterno. Pero antes de empezar recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Sin más que decir, empecemos. Burak Sergei es el gran actor turco que da vida a Galip Kozkuoglu. Es el patriarca de la familia Kozkuoglu y jefe de todo un imperio. También es padre de Mir. Burak es un actor turco que nació el 9 de febrero de 1961 y que actualmente tiene 60 años de edad. Trabajó en distintas películas desde el año 1996 hasta el 2010. Luego de varios años fuera de las pantallas fue invitado a participar de esta gran producción para hacer el papel de Galip. Con respecto a su vida sentimental él estuvo casado con la actriz turca Ishil Sergué desde el año 1999 hasta el año 2018 con quien tuvo un pequeño niño al que llamaron Yanzin. Luego de un largo matrimonio de casi 20 años decidieron separarse y para el 2021 Burak dio la gran sorpresa al volver a la televisión en la serie Zadakatsis y anunciar que se casó otra vez pero con Zihang Unzal, una mujer que es 22 años menor que él. Serrin Tekindor es la bella actriz turca que da vida a Leila. Ella es la mejor amiga de Kemal pues lo conoce desde que era muy pequeño. Serrin nació el 5 de agosto de 1964 y actualmente tiene 56 años de edad. Trabajó en distintos proyectos tanto en teatro, cine y televisión desde el año 1987. Con respecto a la vida sentimental de Serrin, ella está casada con el famoso actor Jetting Tekindor desde 1988 con quien tiene un hijo de nombre Hira, que también es un apasionado del cine y la televisión y un gran director que ha ganado distintos premios por sus cortometrajes. Kursat Aliachik es el actor turco que da vida a Ander Cezin. Es cabeza de familia de los Cezin, ama demasiado a sus hijos. Lamentablemente por problemas económicos de su empresa que está a punto de quebrar y un delito que comete su hijo Ozan, decide asociarse con los Kuskoglu. Kursat es un actor turco que nació el 7 de diciembre de 1962 en Ankara y actualmente tiene 59 años de edad. Este gran actor participó en varias producciones desde el año 1981 con un aproximado de 45 papeles. Él estuvo casado hasta el año 2012 con Banu Anilchik con quien tuvo dos hijos. La primera nació en 1995 y su segundo hijo en el 2005, pero como esta relación no daba para más, se separaron. Un año después, en el 2013, Kursat contrajo matrimonio con la estriz Gery Zahlar. Neşe Bayken es la bella estriz turca que da vida a Bildan Cezin. Es madre de Nihan y Ozan. A ella solo le importa el dinero y aunque dice amar a sus hijos, es capaz de vender a su propia hija para que se case con Moemir. Neşe nació el 2 de junio del año 1975 en Izmir y actualmente tiene 46 años de edad. Se graduó de la universidad Hayetepe y debutó como actriz en el año 1988 con la serie de televisión que Shangli Ali de Stani desde entonces ha tenido muchos papeles importantes en las producciones que ha participado. Con respecto a su vida amorosa, Neşe está casada con Sally Bayken, quien es también actor. Juntos tienen una adorable hija a la que llamaron Bakish. Baris Alpakut es el actor que da vida a Ozan Cezin, quien es el hermano mellizo de Nihan. Él es muy consentido por su madre y es fanático de los autos de carrera, pero sufre de una terrible enfermedad, razón por la cual es superprotegido y es la mayor preocupación de su hermana. Baris nació el 20 de julio de 1987 por lo que acaba de cumplir años hace tan solo unos días. Lamentablemente su carrera actoral fue muy corta, ya que luego de cara a Sevda no fue parte de otro proyecto televisivo. Pero en cuanto a su vida personal, él está en su mejor momento, ya que el pasado 14 de junio contrajo matrimonio y lo compartió con todos sus seguidores en las redes sociales, dejando claro lo feliz que está al encontrar el amor a finales del 2020 y dice creer en el amor a primera vista. Hassan Filiz es la bella actriz turca que da vida a Zeynep. Ella es la hermana menor de Tarik y Kemal. Todavía sigue en la escuela, pero tiene el deseo y anhelo de ser una gran modelo reconocida. Hassan nació el 9 de febrero de 1988 en la provincia de Mersin y actualmente tiene 33 años de edad. Debutó como actriz en el año 2009 después de haberse graduado de la Universidad de Ankara y sigue trabajando hasta el día de hoy con excelentes participaciones. Con respecto a su vida amorosa, Hassan se casó con Tuan Tunali en el 2014, pero por temas de infidelidad ellos terminaron su matrimonio en el 2018. Actualmente ella está soltera y declaró que quiere estar así por un largo tiempo tras el fallido matrimonio. Melissa Azupamuk es la bella actriz que da vida a la malvada Azu. Ella vive enamorada de Kemal y al no ser correspondida comete todo tipo de locuras junto a Emir. Melissa nació en los Países Bajos en 1991 y empezó su carrera con el modelaje, ya que desde los 14 años ya era parte de importantes pasarelas, llegando a ser coronada en el 2011 como Miss Turquía y luego de este gran logro empezó a recibir distintas ofertas para ser parte de series y películas. Con respecto a su vida sentimental, se sabe que la bella actriz mantuvo una larga relación de 10 años con el también actor Tolga Sala, con quien terminó su relación en el 2019 y fue un tema muy sonado en Turquía, ya que eran una de las parejas más estables de la época. Poco tiempo después, Melissa empezó a salir con el jugador de fútbol Oğuzhan Oğuşakut con quien se dijo se iba a casar, ya que ambos se presentaron con sus familias y se creía que la boda estaba cerca. Sin embargo, no fue así y la pareja se separó luego de dos años de relación y actualmente Melissa está en una relación con el también actor Mustafa Merkos, con quien se le vio disfrutando del verano en las hermosas playas de Bodrum hace tan solo una semana. Kan Uğurgançıoglu es el galan turco que da vida al malvado Emir Koçıoglu. Emir está obsesionado con Nihan y hará de todo para poder casarse con ella, incluso planear un crimen que inculparía a su hermano para que ella no tenga más opción que casarse con él. Kan nació el 8 de mayo de 1981 y actualmente tiene 40 años de edad. Mientras estudiaba en la Universidad de Marmara, recibió una propuesta para protagonizar y debutar en la serie televisiva Kara Olan, decisión que le llevó a interrumpir sus estudios para poder culminarlos en el 2007, llevándolo a ser el gran actor que es al día de hoy. Con respecto a su vida sentimental, Kan tiene una relación amorosa de varios años con la bella actriz estadounidense Zeynep Oymak a quien presentó oficialmente en los premios Lo Nuestro en Estados Unidos, donde fue el invitado de honor por el gran éxito que tuvo amor eterno en dicho país. Neslihan Atagül es la bella y famosa actriz turca que da vida a Nihan Sesin. Ella es una joven que tiene un talento único para la pintura. Tras un trabajo académico, conoce a Kemal en un autobús y quedará cautivada con este joven, pero este romance no podrá llevarse por los prejuicios familiares y problemas que le traerá mucho dolor a Nihan. Neslihan es una bella actriz turca que nació el 20 de agosto de 1992 y está pronto a cumplir sus 29 años. Su talento como actriz ha sido muy notado desde que era muy pequeña, pues trabaja en distintas producciones muy buenas desde el año 2006. Con respecto a su vida sentimental, Neslihan Atagül empezó un romance en octubre del 2013 con su coprotagonista de la novela Entre dos amores, quien es Kadir Dogulu. Un par de años después se comprometieron y se casaron el 8 de julio del 2016 en medio de una gran polémica, ya que Kadir había cruzado palabras con Burak Özgivit porque según la prensa Kadir sentía muchos celos de Burak, porque él y Neslihan tenían mucha química en la serie. Así es, Neslihan se casó mientras se grababa Karasepta y lo que generó aún más polémica fue que Burak no fue invitado a la boda, porque según el esposo de Neslihan ellos nunca fueron amigos y nunca podrán serlo. Hoy en día Neslihan y Kadir siguen casados, pero hace poco tiempo en Turquía se habló mucho de una posibilidad, infidelidad por parte de Kadir, ya que se nota que tiene mucha afinidad con su compañero de trabajo Serrarituk, algo que no se ha probado pero sigue en boca de todos. Burak Özgivit es el galán turco que da vida a Kemal Soydere, él es un joven que gracias al apoyo de su padre estudia en la universidad en la facultad de ingeniería de minas, pues su objetivo es acabar con los trágicos accidentes dentro de estas. Conocerá a Neslihan en un autobús y se enamorará de ella desde ese momento, tras salvar a su amada de ahogarse ellos empezarán un bello romance. Burak nació el 24 de diciembre de 1984 y actualmente tiene 36 años de edad, este gran actor se graduó de la universidad de Marmara en la facultad de fotografía y comenzó su carrera como modelo y con tan solo 20 años de edad, quedó en el primer lugar en la competición de mejor modelo de Turquía y en el 2006 debutó como actor en la serie Exit 18, para luego empezar a ser reconocido en todos sus papeles interpretados hasta el día de hoy, llegando a obtener distintos premios en distintas categorías. Con respecto a su vida sentimental, Burak comenzó una relación sentimental con la bella actriz Fahriyev Jen, su coprotagonista en la serie Chalikazu. Después de 3 años de noviazgo, ambos contrajeron un matrimonio el 29 de junio del 2017 en Estambul, poco tiempo después de finalizar las grabaciones de Karazepta. Algo que llamó mucho la atención de los medios en aquel entonces fue que así como Burak no fue invitado a la boda de Neslihan a Tagul, tampoco Neslihan fue invitada a la boda de Burak, algo que le dolió mucho al público seguidor de la pareja, ya que con eso se confirmaba que ambos actores habían terminado de grabar la serie en malos términos y que nunca más podrían volver a ser parte de un nuevo proyecto. Para el 2018, Burak y Fahriye anunciaron que estaban a la espera de su primer hijo, que nació el 13 de abril del 2019, al que pusieron el nombre de Karam, el cual hoy en día ya tiene dos años de edad y les da grandes momentos de alegría en su vida. Y estas son las parejas en la vida real de los actores de la gran novela turca Karazepta o Amor Eterno. Espero que este video te haya gustado, si es así no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas, además te invito a ver este otro video donde te cuento con más detalle cómo fue la pelea que tuvieron Burak y Neslihan a causa de los celos de sus parejas. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Naughty Novelas.